La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 9 de marzo, Santa Francisca Romana, escúchanos Señor, porque grande es tu misericordia. Por tu ternura, Señor, vuelve a nosotros tus ojos. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo. Sentado en su despacho de recaudador de impuestos. Y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Cuando nos imaginamos a Jesús, con frecuencia lo hacemos a partir de las palabras que hoy hemos escuchado. Pero una cosa es imaginarlo y otra muy diferente vivirlo. He encontrado personas que son durísimas con quien ha cometido una ofensa. Es más, le niegan la palabra, le obstaculizan el camino y le dificultan una conversión. La condenan de por vida porque se equivocó. Somos modernos fariseos y escribas que nos atribuimos derechos para juzgar y condenar mucho más estrictamente que Dios. Pero cuando nos toca nuestra parte, ya las cosas son distintas. Nos disculpamos, nos justificamos y no reconocemos nuestros errores. Sin embargo, también he encontrado personas que, habiendo recibido una educación religiosa, se imaginan a Jesús como un juez justiciero que está pendiente de nuestros errores para condenarnos y enviarnos al infierno. Hoy se nos presenta el verdadero rostro de Jesús. Dialogando en torno a una mesa con los que son considerados peligrosos pecadores que pueden contaminar a la sociedad. Y ahí está Jesús, tranquilamente, compartiendo el bocado de los alimentos y el alimento de la palabra. ¿Qué platicaría? No lo sé, pero me imagino que más allá de las palabras está la bella actitud de quien acoge, de quien comprende y acepta antes de condenar. Es tiempo de cuaresma y es tiempo de descubrir a Jesús. Y una forma de hacerlo es compartir con Él el alimento y la palabra. ¿Por qué no nos acercamos a Él y le abrimos el corazón sin temores, descubriéndole nuestras heridas, nuestras podredumbres y nuestros errores? No tengamos miedo. Para eso ha venido, para sanarnos y para entendernos. Claro que no debemos tomar la actitud cínica e hipócrita de quien se acerca a Jesús para seguir pecando. Él entiende nuestras debilidades, pero su amor nos impulsa a luchar contra nuestras caídas y pecados. También convendría que en esta cuaresma nos tornáramos más tolerantes y comprensivos con quien se ha equivocado, más dispuestos al perdón y a la reconciliación. Señor Jesús, que en torno a una mesa construyas el corazón de los enfermos y heridos, sana mi corazón, este corazón tan necesitado de tu amor. El Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.